Dale, dale, no te hagas la tonta, si te pusiste contenta de que viniera. Juan, estoy en horario de trabajo, yo ya te expliqué, cuando trabajo, trabajo, cuando estoy con vos, estoy con vos. Dicho así, pareciera que sobro. El trabajo es importante, no todos pensamos como vos, Juan, que vivimos de la suerte y esas cosas que yo prefiero ni saber. Dale, dame un beso, Norita, dale. No, no, Juan, la señora está durmiendo ahí al ladito. Dame un beso, no te ganas la desentendida, que ganas no te faltan de bajarme el cierre. Vení, vení, basta, no hagas barullo, salí. ¿Mirá? ¿No te molesta dormir con todos estos productos? No, me adornan. Mirá, esta estatuita debe ser carísima, ¿no? Dejá la vida, Juan. Dame un beso. Dejá la vida. Dame un beso. Dame un beso. Dale, no me la complique, dame un beso. No, no, por supuesto que quiero, pero ni acá ni ahora. Dale, vos me trajiste hasta acá, dale, dame un beso. Juan, el trabajo es un lugar sagrado para mí, además está la Virgen. Vos me trajiste hasta acá, sí, que ahora dame un beso. No, Juan. Dale. Si a vos te gusta el peligro, dale. Se va a despertar la señora de la siesta, quedate tranquilo, Juan, por favor. Un besito y me voy. Juan, un besito y te vas. Ay, señora. Ay, no sé qué me pasó. Me dejé llevar por un impulso ciego. Bien, a la vista se notó tu impulso. Un poco más te encuentro desnuda. Ay, perdóneme señora, ¿quiere que me arrodille? ¿Se quiere llevar la Virgen a su cuarto? Chanchita, no me habías dicho que esperabas visitas. No estábamos haciendo nada, fueron besos solamente. Es cierto eso, señora. Decirle a tu querido que se levante la bragueta. Andate, Juan. Juan. Ay, Juan. Qué nombre tan lindo. No nos presentaron. Juan se está yendo, Igualia. No, por favor, sigan ustedes. Yo me voy a preparar un té. Ay, señora, perdón. No la quisimos despertar, hicimos ruido. Qué ingrata sos, Norita. Sabiendo que mi sueño es tan frágil. Mucho gusto, soy Adela. Encantado, señora. No, señora, no. Para vos soy Adela. Encantado, Adela. ¿Por qué no vamos al living? Este lugar es... Vamos. ¿Qué toma el señor? Vos sabrás es tu novio. ¿Es hombre de bebidas fuertes? Y al whisky no me puedo negar. Ya escuchaste, Norita. Que sean dos, por favor. Qué encantada. Es importada. La botella. Adentro lo rellenamos. No es cierto. No podemos andar con disimulos, con los amigos de Norita. Por favor. Gracias. Voy a buscar hielo. No, 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 por Dios, ustedes sigan con lo que estaban haciendo. Ay, me da un placer enorme sentir que por lo menos alguien se besa en esta casa. Ay, perdón, señora, le juro que intenté que no me besara. No sé, te veía muy disgustada, nena. No, no, me resistí todo lo que pude, pero ya ve cómo es. Irresistible. ¿El hielo? Ay, no, Juan, Tomás, sí, andate. No, por Dios, nunca lo contradigas a un hombre si querés que la cosa dure. Están hablando de mí. Todo el tiempo. Ella habla de vos todo el tiempo. Estoy enamorada. Cuando eso me sucede, no hay otro tema para mí. Entonces se olvida de rezar, Juan. No, no, ni en broma diga eso, señora. Le rezo a la Virgen todos los días, que tenemos la suerte de que nos visite este mes. A Dios, a Jesús, a los santos. Y soy agradecida también, porque pido, pero sé agradecer. Sí, ella es agradecida. A veces de más. Tenés razón, es tan agradecida. Sí, sí, soy muy agradecida. Agradezco vivir en esta casa con la señora. Agradezco tener este novio tan dulce y bueno. Y agradezco también el porvenir, que sé que va a estar lleno de cosas buenas. Yo le digo que no espere tanto de la vida que después se desilusione. Pero qué lindo que puedas creer. No, es que lo siento acá, acá en el pecho. Siento que el porvenir va a ser precioso. Lo sé, así que cuando estoy triste o abatida, pienso en eso y me pongo fuerte. Claro, tiene una fe tan intacta, tan fuerte. Qué lindo que creas así, Nora. Sí, creo hasta más no poder, señora. Soy feliz aún en la de dicha, porque sé que Dios me tiene guardadas grandes sorpresas a mí. Ella siempre anda diciendo esas cosas raras. A mí me marea un poco eso. No, 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 pero tiene esa fe intacta, es una maravilla, a mí me la han destruido. Yo le digo que un día la van a estafar, por confiada. Es que no podemos vivir cuidándonos todo el tiempo, Juan. Es que ella, ella es la bondad hecha mujer. Ella debería tener armas, uñas largas, puntiagudas, para defenderse de lo malo. Uñas largas no puede por el trabajo. A mí me sale naturalmente ser buena igual. Ah, sí, ella es buena. Tan buena que da miedo. A mí me asustaba al principio. Todas las mujeres tenemos algo de maldad. No, es que la bondad no se tiene, sino que nos sucede. Uno puede provocar el bien o el mal y ya ahí no hay forma de pararlo. Claro. Son como fuerzas desbocadas. En mi caso, desde nena, se desató el bien para siempre. Qué lindo que tenga ese tipo de certeza. Porque él hacía arrogante, ¿viste? Ay, perdón, no quise mostrarme orgullosa con lo bueno. No hablo desde el pensamiento, sino de la acción. Yo limpio acá y disfruto de que usted tenga una vida más linda, Adela. ¿Cómo no me envidias? No, es que yo... Todas mis empleadas se fueron de acá recelando de mí, terrible. Es que yo tengo deleite de lo limpio. Lamento si ese placer me vuelve un poco vanidosa. Yo te envidio. Tu belleza y tu juventud. La señora es hermosa, no debería envidiar. Además, no me roba, no me falta nada. Dejo anillos, pulseritas, cualquier cosa y nada, hasta yo me robaría. No te compliquen, ahorita. Tu alma no está preparada para enredarse con esas cosas. Yo te quiero simple. ¿Está rico el whisky? Sí, muy rico. Quema, siento fuego en la garganta. Adoro el fuego. Bueno, es mejor que te vaya, Juan. La señora ya te conoció, le caíste muy simpática. Ay, sí, sos afortunada. Nora, ¿tiene una sonrisa? Sí, sí, vamos a tener unos hijos divinos, con perdón de la palabra divino. Pero sí, una ristra de niños festejando la belleza del universo. Esa es mi Nora. No, no, no me beses delante de la señora, Juan. Por qué no, si ahora que tenemos confianza con la señora te puedo besar. Además la señora es, no sé, mucho más buena, más linda de lo que me había imaginado por lo que vos contabas. Por favor, Juan, muchas gracias. Yo no sé qué retratos deslucidos te habrá hecho Nora de mí. No, 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 no. Ella me contaba lo mejor de usted, ¿eh? Pero no sé, no me la imaginaba así tan bella, tan... Muchísimas gracias, mi querido. No voy a tener más remedio que aceptarte el cumplido. Hace tanto que nadie me dice nada que... Pero es verdad, los retratos anticipados casi siempre producen desilusión. Me encanta que no haya sido el caso. Todo lo contrario, señora. Bueno, bueno, va a ser mejor que te vayas. La señora se tiene que terminar el whisky tranquilo, Juan. No me molesta para nada. Sí, pero a mí sí, me distrae. Nos vemos el fin de semana. Bueno, voy a ir dejando a estos dos claveles florecidos en paz. Sí, adiós, Juan. Portate de manera decente. Chaucito, Juan, vení cuando quieras. El whisky te va a estar esperando. Un placer, ¿eh? ¿Sabés? Venite antes un día, si querés. Así te tiro las cartas de truco. Ah, sí, sí, la Nora me contó. Me gustaría conocer mi suerte. No la necesitas, lindo. ¿Por qué lo dice? Por los dientes. Son preciosos. Sí, Juan tiene algo de caballo suave. Es un corcel. Ah, mi difunto marido tenía con los caballos una locura en el hipódromo. Tuve que bajar un colmillo de marfil tallado divino que tenía en aquella pared. Todavía lo busco con la mirada para salir de las deudas. Bueno, este potrillito se va a relinchar a otro lado. Adiós, Juan. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. ¿Así que vos no trabajás de nada fijo? No, hago changa. Me la rebusco, señora. Señora, te dije que no. No soy Adela. Si no me haces sentir una antigüedad. Bueno, hago trabajos manuales, Adela. Pero sos muy fuerte para eso. Sí, la verdad que la fuerza nunca me ha faltado. Qué bárbaro. La que está debilitada soy yo. Ah, no sabés. De un tiempo a esta parte, horrible. Mi marido se fue a la capital por unos meses, ¿no? Poco tiempo. Y yo entré en una suerte de melancolía pegajosa horrible. La melancolía le saca la fuerza, las ganas. Yo, por suerte, nunca la he padecido. ¿Y cómo lo sabés? Porque la Nora a veces cae en esos gestados. Ah. Igual yo sé cómo sacarla, ¿eh? ¿Cómo hacés? Para empezar, la beso. Mirá vos. Y cuando la beso es como si la despertara de un sueño. Mirá vos. Y después se le pasa. Es como si se sacudiera esa pesadumbre. Yo, por suerte, nunca, nunca he sentido el peso de la vida. Mirá vos. No sé, ando contento. Me es inevitable andar contento. Me fijo en lo que tengo, no en lo que me falta. ¿Y qué es lo que vos tenés, che? Y tengo toda esta sangre roja abulléndome por dentro. Soy un nervidero, Adela. Yo, a veces, me siento tan vivo que no lo puedo soportar. Me lo puedo imaginar. Cortá con la izquierda. No, no, no. Usted no se imagina la vitalidad que yo tengo, ¿eh? No. Y a veces quisiera que Dios no me haya dado tanta fuerza vital. Todo este brío que me acecha por dentro. Mi espíritu es el de un caballo desbocado al que no puedo domar. Claro, digamos, como un potrizo. Una cosa... Claro. Eso. Por eso le ando escapando al trabajo, porque me limita. Claro. Está bien, vamos a ver qué dicen las cartas. Elegite una. Ah, ya. Bueno. Las cartas dicen que... vos estás medio... bastante insatisfecho, que lo sabés. Pero no haces nada por modificarlo. Insatisfecho, ¿por qué? Bueno, porque según dice la carta, que es esta carta, la del caballo, el caballo es el deseo. El deseo muy fuerte. Con este príncipe que tiene la espada, que es un guerrero valiente, muy heroico, pero que resulta que este príncipe, o sea, vos, no encuentra la batalla que se adecue a toda su tenacidad. Adela, yo tengo una libertad sagrada. Yo soy un hombre libre. Siento la libertad de los vientos de la pampa. ¿Qué dice Norita de esa libertad? Ah, la Norita me... me da un cauce. Ella me ordena. Me promete casa, sosiego. Y el saber que tendré un futuro con ella, a mí me da... me da cierta paz lejana. Qué lindo poder creer todo eso del futuro. Sí. Y bueno, cada uno cree lo que puede, ¿no? ¿Por qué lo decís? Ah, no, lo dije por decir algo nomás. Mi primer amor era igual a vos. ¿Y cómo era? Absolutamente seductor. Mire que yo no la estoy seduciendo, ¿eh? Seguro que sí, pero la dejo pasar, porque en un ratito viene en hora de la compra. ¿Usted me incomoda? ¿No es así? No me mientas. Me di cuenta desde que llegaste todo lo que te pasa conmigo. Señora, usted está jugando con fuego. Me encanta el fuego, ya te dije. Y los dientes. Y los bríos. Y el caballo. Y las cartas lo dicen. ¿Qué dicen las cartas? Dicen que... Acá, vos tenés un deseo irrefrenable y muy poco paisaje como para poder expresarlo, digamos. Una verdadera picardía. Usted me cohibe. Yo solamente me acerco al fuego que prendiste. ¿Ya estás acá, Juan? Sí, llegué hace un ratito. Te pedí que me avises cuando llegues. La señora está descansando, no la tenés que molestar. No, no me molesta para nada. Estábamos teniendo una charla interesantísima sobre el truco tarot. Ah, ¿de qué hablaban si se puede ser curiosa? Además, cosas nuestras. Cosas nuestras. Me gustaría saber sobre qué, si se me permite la indecencia. Cosas nuestras, Norita. Toda curiosidad tiene algo de malsano y de maligno. Sí, tiene razón. Debería ser menos curiosa. Me lleva a terrenos sinuosos. Ay. ¿Qué pasa? No te lo dije en broma. No te pongas así. Te pusiste pálida. Ay. ¿Qué? Sí, es que no sé por qué. Por un segundo se me fue todo el aire. Pobre. Ay, me maríe. Ay, no, dale, dale un queso, una cintura, algo, ¿sabéis? No, 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 no me voy a caer. No está permitido que yo me caiga. No soy del tipo de mujeres que se desmayan con elegancia. Bueno, entonces dale un poco de agua. Le doy, permú. No, 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 está bien. Bueno. Ya está. Ya pasó, se me puso todo blanco. Ay. Por un momento no sabía ni quién era ni dónde estaba. ¿Quién era? Era la muchacha empleada en la casa de Adela, Nora. Una chica deliciosa, con modales maravillosos, pero un poquitito entrometida. Ay, perdone, señora. Quizás tiene razón, a veces pregunto de más. Estás perdonada. Todo lo haces desde la inocencia, yo te entiendo. Ay. Ay, cómo me gusta. Lo transparente y rica que está el agua. Me reconforta todo este frescor bajando por mi cuerpo. Ay. ¿Estás mejor? Juan, mírame. ¿Mirá? ¿Te miro? ¿Te volvieron los colores a la cara? Vos no me vas a dejar nunca, ¿no? No, no. No te voy a dejar. Nunca, nunca. Nunca, Nora, nunca. Si vos me dejás, Juan, yo me muero. Nora, basta. No, no me digás esas cosas delante de la señora. No soy señora, soy Adela. Bueno, no me digas esas cosas delante de Adela. Bueno, no es extorsión. Si vos me dejás, yo no voy a poder vivir, ¿entendés? Bueno, estoy acá, Nora, estoy acá. Siempre voy a estar cerca. Siempre. Siempre, lo que dure siempre. ¿Qué es lo que dure siempre? ¿Ves? Mirame. Tenés una sombra en la mirada. Juan pudo ver ese destello desde acá. Bueno, basta, Nora, estemos tranquilos, ¿eh? No quieren que le preguntemos a las cartas. No quiero saber de las cartas, señora. ¿Vamos a dar una vuelta a la plaza? Bueno, capaz que sí. Sí, me repongo, me pongo la ropa para salir y te busco por el bar. Bueno. Bueno, las voy dejando, estos dos pipollos. No me dejes nunca. No, es una forma de decir. Yo nunca dejo. Hasta luego, Juan. Hasta luego, Adela. Hasta luego, Juan.